No me malinterprete porque era el semisario Quiero contarle al mundo lo que sí que es necesario Da igual que sea de Tokio, de París o de mi barrio Lo que suena por todos lados es música de empresario No tienen valores, jodean como clones Los pétalos chiflades, muchos no tienen ni pole Fuck that shit, where is people on my lift? Deformando a normales como bebeto en Brasil Si el estilo me llevo, más bien desasosiego El odio les invade y están fuera de este juego Si tú no me camelas, primo, yo no te camelo Se callan como putas, pero ya les quita el velo Si no es lo que tú vi, pero yo a ti no te vi Se creen que son muy duros por grabar un videoclip Yo te hago la maleta como te veas por aquí Te atamo' una farola como el patito en el street Yo no te vi, pagándole a YouTube y para somar a la nariz Si todos son muy duros y no paran de insistir Con ese flow de mierda no les llegas hasta shit Yo no, no, no te vi, pagándole a YouTube y para somar a la nariz Si todos son muy duros y no paran de insistir Con ese flow de mierda no les llegas hasta shit Para ver Nueva generación, ahora estamos con la IA Lo que no se preveía que llegara tan seguida Mamma mía, si mi papá lo vería Le pondría yo a su fal y a mi mamá la rocío De los buenos manantiales se forman los buenos ríos Y de alguna buena hostia yo también me la prendío Ahora es el alumno el que pega al profesor Y cualquier buena persona puede ser maltratador En la era del dicaprio, mucho cardio y mucho labio Contumía mi escenario, restipisa mi adversario No veo huevos, no veo barios, solo veo faltos barios Con la cara del mascario y un cerebro bien precario Si no es lo que tú vi, pero yo a ti no te vi Si creen que son muy duros, por debajo un videoclip Yo te hago la maleta como te veas por aquí Te atamos una farola como el Paquito de Street Yo no te vi Pagándole a Youtube y para asomar la nariz Si todos son muy duros y no paran de insistir Con ese flow de mierda no les llegas hasta shit Yo no, no, no te vi Pagándole a Youtube y para asomar la nariz Si todos son muy duros y no paran de insistir Con ese flow de mierda no les llegas hasta shit Si no es lo que tú vi, puro como el de Akali Pa' volvernos a amar En la Uri le crecí junto con buenos chavales Yula La vida no es para mí, todo está lleno de subnormales Siempre tirando la mala pa' probar tus modales Volando con el tiempo se van cerrando las puertas Asamblea nacional sin que rueden las cabezas Que le corten las orejas como dicen los gitanos La pureza es la virtud que nadie vota Los payos aquí ni payos ni gitanos Solamente veo hermanos todos juntos si se puede Las verdades revelamos y nos ponemos de acuerdo Y ninguno más votamos Los mandamos al carajo presidente Sergio Ramos Vos eres Juana Jota de Jota Música Gracias por ver el video.